En el vídeo de hoy perseguiremos nuestros sueños. Decoraremos una hucha de madera con diferentes técnicas. Si os apetece ver el paso a paso, acompañadme. ¡Comenzamos! Quiero comenzar el vídeo de hoy mandándole un saludo muy especial a Teresa y un fuerte abrazo virtual. Para comenzar, como siempre, la presentación de los materiales, en este caso una hucha de madera. El acabado o terminación es muy buena, pero siempre es conveniente pasarle una pequeña lija por encima para retirar posibles impurezas. Y después desmontaremos las piezas para trabajar mejor con ellas, antes o después de este previo paso de lijado. Este proyecto es en colaboración con la web y tienda online con idea de manualidades y labores. Os dejaré todos los enlaces a los diferentes materiales que utilicemos en el proyecto de hoy abajo en la cajita de información del vídeo. Guardamos el cristal hasta el final y me quedo con las tres partes o soportes sobre los que vamos a trabajar hoy. Comienzo extendiendo o tiñendo la madera con un tinte acrílico base agua en color humo. Este es un gris bastante oscuro, es por ello que lo voy a diluir un poquito con agua para hacer una tonalidad un poquito más clara. El tinte en húmedo ya sabéis que siempre tiene un grado más de color. Al secar adquiere una tonalidad empolvada, más clarita. Cuando teñimos madera es bastante más sencillo oscurecer y subir el tono inicial con el que teñimos la madera que a la inversa. Una vez que hemos aplicado un tinte oscuro es mucho más difícil poder aclararlo. Para probar los diferentes tonos debemos buscar siempre la parte interior de nuestro producto o la parte posterior. Y una vez tenemos el tono deseado con un pincel voy a extender el tinte por toda la superficie. La trasera de la hucha o de este cuadro 3D y el marco interior lo voy a preparar aplicando una mano de imprimación o gesso en color blanco para tapar el poro. Sobre la trasera o parte más visible de esta hucha, el fondo, voy a realizar un decupás con este precioso papel de arroz de la marca Stamperia de una colección de Joana Rivero. Cubriré toda la superficie de esta tablilla y también los cuatro laterales de este cajón o armazón interior de la hucha. Y quiero darle una continuidad al diseño, que parezca que es todo uno. Y por eso aseguro muy bien qué parte del diseño quiero que quede en el fondo y cuáles en los laterales. No es un proceso nada complicado, simplemente tomo medidas, dejo los márgenes que van a estar cubiertos, que no se van a ver por el papel y el resto los voy ajustando. Como no necesito integrar ninguna parte lo puedo cortar con tijera o como en este caso ayudándome de un fino cúter. Para realizar el decupás voy a utilizar un medium especial de la marca Daica. Borro las líneas que ya no necesito de la trasera, aunque tampoco se iban a ver después. Extiendo una capa de la cola por toda la superficie, ajusto el papel y lo presiono por encima, primero con los dedos y después podemos colocar un plástico o film protector que nos permita presionar bien del centro hacia afuera, evitar arrugas, burbujas de aire, etc. sin estropear el papel. Levantamos y de nuevo una capa con la misma cola o medium para decupás por encima. Esta capa terminará de adherir perfectamente el papel a la superficie y además lo protegerá. Recuperamos el resto del pliego de papel de arroz y ajustamos las medidas que necesitamos a los cortes. El fondo de la pieza mide dos centímetros y medio. Cortaré tiras con este ancho, dos en cada lado y de esa manera podré ajustar las flores restantes que me quedaban en el papel, a la parte superior de la hucha y a los dos laterales. Lo siguiente será pegarlos de la misma manera que hicimos con la trasera, utilizando el mismo medium o cola para decupás, extendiendo una pequeña capa sobre la superficie y acoplando y ajustando el papel de arroz. Capa protectora por encima y dejaremos secar muy bien estas dos piezas. Mientras iremos trabajando sobre el cajón exterior. El tinte ya secado, vamos a darle color. He preparado una paletina con una gama similar a los tonos que tiene nuestro papel. Un verde aguamarina, mint, un rosa fuerte y un rosa bebé, uno neutro que no llega a ser blanco, que lo organza, y un poco de turquesa. Todos ellos colores acrílicos. Un pincel de cerdas duras y a manchar. Comienzo con los colores más claros, siguiendo la línea o beta de la madera, de lado a lado, dejando pequeñas cargas de color. Y según se va manchando la madera, voy subiendo el tono y añadiendole diferentes colores. Incorporo también un pincel o dos en abanico. La ventaja o facilidad de estos pinceles es que directamente ya dejan una marca rayada de color sobre la superficie. Este proceso es bastante intuitivo y siguiendo un poco los cánones o gustos personales, dependiendo de si queremos que queden unos tonos por encima de otros, más o menos luz. Lo importante y principal es que la pintura esté bien extendida y sean cargas homogéneas. Descargar el pincel es casi la premisa principal, incluso aunque lo hagamos en exceso, que parezca que no vamos pintando o el pincel no tiene carga suficiente de pintura. Siempre al arrastrarlo sobre la madera, deja algo de color. No tapar el color de fondo, que es muy importante, aunque al final de este proceso aparentemente se vea poco, sí que es importante el tono que le hemos dado por debajo. No es lo mismo los colores resultantes cuando trabajamos sobre blanco o si lo hacemos sobre colores más oscuros, como este caso. ¿Taparemos la beta? Sí, lo mismo de antes, más o menos según queramos. La parte positiva es que siempre podemos volver a utilizar un color o seguir insistiendo con otros cuando vemos que nos pide más luz aquí o un color o tono que destaque por allá. En fin, libertad absoluta. ¿Os está gustando la idea de hoy y no os queréis perder ninguna otra? Si no estáis suscritos, podéis hacerlo. Es gratuito y muy sencillo, pulsando el botoncito rojo que aparece bajo este vídeo. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que suba una nueva idea al canal. Dejo reposar esta parte, que los colores sequen bien y después, como última opción, en color blanco le daré unos pequeños toques o luces para destacar un poco más los colores. El interior no se va a ver, pero lo mancho un poquito con estos tonos para igualar un poco todo el trabajo. Y antes de continuar, voy a proteger estas tres piezas aplicándoles un par de capas de barniz. Utilizaré un barniz acrílico de acabado mate sobre la lámina principal y el interior, el de cupás, vamos. Para el marco exterior, utilizaré barniz en acabado satinado. También podréis utilizar un barniz en spray, por ejemplo. Y antes de montar de nuevo nuestra hucha, unos últimos toques decorativos. Desempolvo un viejo sello de silicona con la palabra sueños. Una tinta para scrap en color rosa, acorde un poco con todos estos tonos que lleva el proyecto. Entintamos y voy a estampar el sello completo en un lateral, tal y como es el diseño original, y únicamente la palabra sueños en la parte superior, al lado de la pequeña abertura de gucha. Para este proceso también podemos utilizar cualquiera de los colores de este proyecto de pintura acrílica, diluida eso sí con un poquito de agua, extendida bien sobre el sello, y sin que la pintura seque, estampar. El aire que le estoy dando a esta hucha es atemporal, pero con un mensaje claro, y queremos recaudar ese dinerito y ahorros para cumplir nuestros sueños. En ese pequeño hueco del diseño que nos queda en la parte frontal, voy a realizarle una pequeña transferencia con un texto que tengo por aquí, y que creo que le encaja perfectamente. Persigue tus sueños. Yo tengo que echar mano de este recurso porque no tengo una letra bonita para poder realizarlo, pero es muy sencillo, con un rotulador negro podríamos escribir aquella frase que más nos apetezca y queramos. O también podemos recurrir a las famosas plantillas de stencil. En mi caso tengo este recurso, el tamaño encaja bastante bien, raspo por encima, levanto el plástico protector, y ya tengo el diseño completo. Montamos de nuevo el armazón y ya tenemos nuestra hucha completada. Y aprovecho la ocasión para recuperar un proyecto que realizamos hace ya unos cuantos meses en el canal. En este caso no es una hucha, es un cuadro con doble fondo, que también podréis encontrar en la web con idea de manualidades y labores. En esa ocasión un acabado similar, parecido al marco exterior, y en el interior ese fondo 3D nos permite realizar técnicas tan variadas y bonitas como el killing. Un aire juvenil bastante apropiado para hacer un bonito regalo, con una temática indefinida. Queda por concretar aquellos sueños que queremos hacer realidad, un viaje, un evento, un coche, una casa, la luna... Bueno familia, me despido. Espero que os haya gustado el proyecto de hoy. Que os ayude e inspire con los vuestros. Y nos veremos la semana que viene. ¡Chao!